Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no Estoy feliz de mi libertad, quiero gozar para mañana Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no Sé caprichosa en mi corazón, quiero gozar la vida y nada más Sé culpable de una caricia, de algún besito que yo te di Matarme, no, 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 casarme, no, 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 no Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no Yo soy un lujo en mi corazón, quiero gozar la vida y nada más Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no Estoy feliz de mi libertad, quiero gozar para mañana Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no Sé caprichosa en mi corazón, quiero gozar la vida y nada más Sé culpable de una caricia, de algún besito que yo te di Matarme, no, 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 no Casarme, no, 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 no Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no Yo soy un lujo en mi corazón, quiero gozar la vida y nada más